Hola, buenos días para todos y todas y deseo que todo se esté dando de la mejor manera. Hoy quiero contarles de qué se trata nuestra terapia virtual. Varias personas nos han preguntado cuál es la dinámica y vale la pena que le cuente a todos para que se animen a vivir esta experiencia. Hay veces no pueden venir al consultorio por cuestiones de tiempo, de distancia o pues porque a nivel laboral no alcanzan pues como a conectar los horarios que tenemos acá en disponibilidad. Pero está la opción de la terapia virtual. Es una terapia supremamente amorosa donde nos encontramos, sea por videollamada o por Skype o por los diferentes medios que hay para que nos veamos en ese proceso, en la primera parte. Conversamos, hacemos todo el proceso de canalización, tú me cuentas cuál es la razón por la cual quieres una sesión con los ángeles. Le preguntamos a los ángeles, aclaramos y desde ahí, desde esa información que sale en ese momento nosotros nos disponemos para luego hacer la sanación a distancia. Entonces, luego de haber hablado que más o menos son 30, 40 minutos, hay veces hasta 50, quedamos con esas conclusiones y luego yo en amor me dispongo a realizar una terapia de sanación a distancia donde codificamos, recodificamos, hacemos sanación, elevamos la frecuencia y le pedimos a todos los ángeles que nos ayuden a impulsar esos procesos de acuerdo a la información y a la sanación que ellos ofrendaron a cada uno. También podemos hacer una cita de coach, podemos hacer cita simplemente de sanación o de reiki. Tenemos muchas alternativas para hacer terapias virtuales y que de esa manera nadie se quede sin su espacio para hablar con sus ángeles y para crecer internamente y desarrollar su ser. Así que entonces los espero con mi corazón abierto y dispuesto, lleno de amor, lleno de alegría porque saben que siempre estoy para ustedes y que mi felicidad es saber que pueden mejorar, transformar y trascender esos aspectos de su existencia para conectarlos luego en prosperidad y abundancia en cada uno de esos aspectos también. Dios los bendiga, un abrazo muy grande. Chao.